¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir tan mal, pero has dudado si se trata de maltrato psicológico? Déjame decirte que este tipo de violencia no consiste solamente en gritos o insultos. El abuso emocional también luce así. No respetan tus límites e incluso se burlan de ellos. ¿Aplican la ley de hielo como una forma de castigo? ¿Que te culpen por cosas que no son tu culpa en primera instancia? ¿Intentar manipular tus decisiones? ¿Invalidar tus emociones, experiencias, sueños y logros? Usarte para beneficio propio Burlarse de tus gustos y pasiones Hacerte sentir que no sos suficiente Compararte con otras personas con el fin de hacerte sentir inseguro Si te han hecho sentir así, considera ser víctima de abuso emocional Zayli Aguilar Acción 10